...resultados y con cuestiones objetivas. ¿Un percibido político Belagón Deloso como él pretende hacerlo para justificar su recurso? Bueno, yo ya lo señalé en forma reiterada. Se trata de un caso de una persona que está siendo investigada, que tiene que esclarecer los hechos y las imputaciones primigenias, iniciales que se le han hecho, pero sin duda responden a un ámbito específicamente penal. ¿Cómo se hace que el percibido político se acaba? De ninguna manera, es una cuestión evidentemente de carácter penal. ¿Las imputaciones que se hace de Can Martín Belagón son contundentes para que él señale de que no es un percibido político? ¿Son imputaciones penales, delitos comunes? Bueno, ese es un análisis que lo tiene que realizar el juez, el fiscal de investigación preparatoria a cargo de las mismas. Son ellos quienes, en su oportunidad y en el estadio correspondiente, respetando el derecho de defensa de todo ciudadano, es quienes van a, en su momento, emitir los pronunciamientos. ¿No existe garantía? Yo no podría pronunciar. ¿El proceso? Bueno, lo que yo puedo garantizar es cómo se vino investigando el año próximo pasado. Se vino investigando con respeto a los hechos fundamentales, a las formas establecidas por la Constitución y la ley, y con bastante eficacia y eficiencia por los fiscales, que arriesgando su vida han tomado e iniciado investigaciones de carácter muy relevantes en el espectro nacional. ¿Piensa usted que este ambiente, presuntos reglajes, hay varias voces que dicen que esto propicia o abona o favorece a Martín Belagón de la Ocio en su petición de asilo, porque aquí en nuestro país no habría garantías? Bueno, yo no puedo dar opiniones sobre temas que desconozco. Es una noticia que recién se está manejando en los medios, y seguramente se va a esclarecer también como otras noticias, de manera clara, evidente, y con solidez y contundencia, como siempre se esclarecen a través de esas primeras interrogantes que hacen los medios de comunicación social. Pero yo no puedo, y es una línea ya de conducta como profesional, sobre cuestiones, informaciones que no manejo. ¿Qué es lo que usted ha apelado al tema? ¿Qué espera ahora que suceda? Porque se habla que incluso el proceso, una vez culminado, ya varios especulan con una posible situación suya. Bueno, yo dificulto el tema de la suspensión y la continuación de la medida. Yo pienso, y esto lo digo con la fuerza necesaria, que el Consejo Nacional de la Magistratura, el día viernes, luego de mi informe de defensa, al cual tengo derecho, va a emitir el pronunciamiento correcto. Es un pronunciamiento adecuado a lo que obra en el expediente, con objetividad e imparcialidad, y esperamos lo que siempre he esperado, que las instituciones se fortalezcan. Hay que reconocer el trabajo de muchas instituciones, como el Ministerio Público, que ha venido trabajando también con tesón y entrega. Gracias.